¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada. Perdí la señal. ¡Hey! ¿Saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. ¿Y qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonados. Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? ¡Cruzo los dedos! Veo ruinas más adelante. Esperen aquí, iré a revisar. Víctor, ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? Ah, intento. Intento elegir trabajos que me alejen. Le decía a Nathan que es increíble cuántos negocios se ha trasladado en el mundo. Supongo que ahora hay miles de opciones para ayudarte de la carga prohibida. Sí, señor. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y con los saludos ya. Es difícil hacer eso en una sala de chat con un tipo llamado maestro de antigüedad. Ah, sí, me di cuenta de eso. No hay mucho para ver. ¿Y bien? Ah, nada que valga la pena. Vamos, avancemos. ¡Hey! Nada nuestra suerte. ¿Qué chances hay de que el volcán entre en el ocio sobre nosotros? Cero. Está extinto. Fui a mí. Lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿Eso no le podía tirar el 4x4 más barato? Espera, Sally. Realmente me dices que investigaste un poco. No puedo dejar que siempre se haces a lo mejor, chico. Así que no puedo dejar que se haces a este volcán. ¡Vamos! ¡Vamos, mene! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muchachos. No nos pierdas. ¡Hey! ¡No vayas tan rápido! ¡Tengo en el centro! Sí. Opina mucho de ser... ¡Estamos bien! ¡Todo está bien! ¡Dios! Hacia adelante y hacia arriba. No nos atasquemos aquí. No llegaremos a ningún lado. ¡Necesitas tracción aquí! ¡Dejo, deslízate! ¿Bien? Creo que estoy tomándole la mano a esto. ¡Ahí vamos! ¡No, giras y allí! ¡Todo está bien! ¡Márcase, neumánicos! Alguien vino por aquí. ¡Ey, miren sobre la colina! Es una torre o algo así. Ahora sí. ¡Ey, Víctor! ¿Sobre qué discutías con aquel alquiler de vehículos? Tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con maracate. Así que pagaste por el maracate, pero no pagaste por la suspensión, ¿entiendes? ¡Ey, es importante! Fuera de la carretera, el camino puede empantanarse si quiere. Apostaría que pasaremos por todo esto si no eres estúpido. Bueno, sujétense. ¡Espacio! ¡Sí! ¡Ah, mierda! ¡Perdón, chicos! Bien, si en un principio no puedes, deja que otro maneje. Requiere detenido. ¿Esta cosa tiene airbags? ¿O paracaídas? ¿Qué pasa? Vamos a ver esa torre. Voy contigo. Sí, son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, capitán del dragón llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. Entonces, quizá Avery reclutaba a capitanes piratas. ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Cualquiera fuera el caso, esta no debe ser la última parada de nuestra excursión. No, no tiene. Tu dejas respetar el caso,ídos. No, no tiene. Dónde se respiraen. Sua, novia. Sua, no tiene. No ceso. Sua, no tiene. Sua. ¡Gracias! 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 ¿Lo ves ahí? ¡La carne totalmente! Una colina menos. En el día no ganamos nada. No, nada, hunde. Pequeñas victorias. Sí, bueno, yo celebraré las grandes. Prepárense para un banquete visual, caballeros. ¡Guau! Espectacular. Imagínate. Uno viene aquí como un pirata opulento, bien lejos de nuestro gobierno opresor. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres piratas sobrevivientes! Uno que quería de la maldad y saquear de paz. No, no, quería vivir como hombres libres. Bueno, si vas a elegir un lugar para escaparte de la suciedad, podrías elegir un lugar mucho peor que éste. No llegamos más a ese maldito volcán. Paciencia, Victor, paciencia. ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber zarpado de Inglaterra, navegaron hasta Brasil, y luego cruzaron el Atlántico hasta Sudáfrica. Planearon esa ruta sin papel, sin mapas, y mirando las estrellas. ¿Estás hablando de navegación a un ex-marinero? El punto es que lo tenemos bastante fácil. ¿Sí? Bueno, el alto nos falta mucho. Ah, pero miren eso. ¡Upiérdate, Tetel! Nos veo. ¿Qué hay? Militares merodeando. ¿Son de Nadine? Sí. Con un demonio. Sí. Allá era un viejo puesto de vigilancia. El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. Ese es el único camino al vulcán. Rayos. Nos llevamos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nadine? Solo síganme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya conectaste todas esas cosas? Está todo listo. Esperando la aprobación de Nadine para volarlo. Bien. El lugar parece vacío. Me gustaría hacerlo ya y avanzar. Vamos, caballero. Será un día largo y caluroso y hay mucho que hacer. En el saludo de la cabeza, saben lo que tienen que hacer. Van a escarmentar también. Espero que se nos impide. Con esas mantas, no podrías hacer nada menos que... Pero... ¿Deseas a buscar? ¿Porque siempre? ¿Porque siempre? Un minuto. ¿Eh? No hay nada por aquí. ¡Y tu sustitución! Uno menos. ¡Tierro! ¡Arrénquenle! 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 ¡Vamos! ¡Los encontré! Bien. Creo que ya está. Maldita sea. Rafe y Nadine deben tener decenas de tipos por aquí. Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. Parece que Nadine no se dio por vencida con las exploraciones con explosivos. Rafe no puede estar contento con eso. No creo que Rafe tenga mucho para decir al respecto. ¡Vamos! 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 ¡Cielos! Esos piratas necesitan mejorar la infraestructura. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez con el malacate, Sali! ¡Constante útil, ¿no? No estaba en contra del malacate. Estaba en contra de que me esclare. ¡Tunes! Sí, claro. ¿Y si le prometemos una tajada más grande que la de Rafe? No, ella no opera de eso. Es una mercenaria que cobra por adelantado. Así que Rafe tiene la ventaja. Miren, Shoreline. Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán. Saben justamente lo mismo. ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los rincones. Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando. Sí, tienes razón. Hey, Sam. Puedo preguntar, ¿qué pasaba ese tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. Había un guardia que sentía lástima. ¿Eh? ¿Eso es un pozo? Sam, ¿qué decías? Eso es. Yo estaba... De todos modos. Había un guardia que sentía lástima por mí, supongo. Sacaba el libro de la biblioteca para... ¿Qué leías? Historia. Especialmente todo lo relacionado con Avery y otros piratas. Por las dudas, ¿sabes? Entonces, un pirata va a desear. Oh, genial. Aquí vamos. ¡Oh! Parece que Shoreline encontró algo. Ve despacio. De acuerdo. Volveré enseguida. Feliz casería. Salí, ¿qué decías? Ah... Oh, sí, claro. Entonces... Oh, genial. Aquí vamos. E insiste en hablar con el capitán en el fondo del barco. Muy bien. Y el capitán le dice, ¿me trajiste aquí para decirme eso? Y el pirata responde, ¡Ah! Es que en el fondo es bueno. Me encantó ese. No me tristes a dejarte. Veamos aquí. Hey, ¿es algo? ¿Y a dónde crees que vayan ahí? Ya veremos. ¿Listos? Avísame cuando pueda abrir los ojos. ¡Vamos! 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 Más pato a ese Shoreline. Aquí. Toma una fotografía. Oh, va. Es un pedido de rey. Hay que documentar cada sitio antes de usar explosivos. Es como si no confiaran nosotros. Sal del medio y déjame tomar la maldita fotografía. ¡Vamos! ¡Están aquí! ¡Re. ¡Pain! ¡Refriando un 10 maybe. ¡Qué brato! ¡Enívelo! ¡Ge мой! ¡Des manter! ¡лаuf! ¿Cuál fue! ¡No se hace. ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Do se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Gracias! 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 ¿Esta cosa tiene airbags? ¿O paracaídas? Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? ¡Santo cielo! Tal vez se pueda ver todo Kings Bay desde aquí arriba. Sí. ¡Hey, miren! ¡Ahí está la ciudad! ¿Y ahí está el Valle del Río? ¡No! 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 ¡No te sientas culpable! ¡No! 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 ¡No te sientas culpable! ¡No! 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 Bueno, parecería que nosotros llegamos primero Revisemos el lugar y sigamos avanzando ¿Qué opinas del puente elevadizo, Nathan? Un poco fuera de lugar Pero nadie coloca un puente elevadizo a menos que intente proteger algo ¿Como un tesoro pirata? ¿Ves? Shorlin sin duda estuvo aquí antes El que lo haya se lo queda Buena idea Hey, ten cuidado, chico Nathan, las escaleras están rotas No hay como llegar a la manivela Bien, veré si hay algo aquí arriba Muchachos, hay otra torre gigante después del puente elevadizo La más grande hasta ahora Bingo Sam ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? V ? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tener ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu control. Bien, agárrensele algo. Bueno, así fue. Yo me cambió de reino. Sí, me sentí casi defraudado. Casi. Ahora, busquemos la manera de entrar. Vayamos por nuestro tesoro, muchachos. No podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos aquí. Parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Magnífico! Aunque no veo ningún tesoro. ¡Hey, chicos! ¡Vamos! Mira esto. Ah, San Dimas. Hola otra vez. ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Ajá. Y entonces... ¿Cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón, tirar de algo... Tal vez... uno de los brazos, o... Sí, inténtalo. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Y entonces los otros sellos... Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿en cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor. De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡Tobaco! Tenemos acorralado. ¡Ah, mierda! ¡Concretaré rodearlo! ¡Vamos, hermano! ¡Muéstrate! ¡Z ¡YUh! ¡Vamos, hermano! Pue blowing poco en su thorno. ¡No se anda Sommer! ¿No lo Super Reynolds oquid? ¡Galos de la000 a un máximo! ¡Encontramos! ¡Oh, mi deuda! ¡간os de la000 a dos Statistics! ¡D Georgios de la 100 mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!